mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos hasta que estalló la guerra justo cuando peor me venía lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo ni dónde ni nada no te avisan con tiempo de las cosas comunistas que más da es lo mismo hombre como va a ser lo mismo técnicamente el socialismo defiende lo que está pasando aquí creo que mi amigo pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra saldrán camiones para detener el levantamiento miguel gilacuesta a tus órdenes es el enemigo que se ponga y 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